bienvenidos nuevamente william gameplays ha llegado una actualización sorpresa al álbum virtual copa américa panini colecho esto es un vídeo rápido discúlpenme si se escucha un poco apurado el audio y dice lo siguiente novedades novedades varias correcciones de errores y mejoras en el rendimiento bueno vamos a darle actualizar si esto no se actualiza no sé qué pasó porque ahora sí vamos a entrar vive la emoción ok y entonces vamos a darle actualizar dice que corrección de errores vamos a ver cuánto pesa esto 13 megas ok será que ingresaron más códigos promocionales vamos a ver en qué cambia esto dice que corrección vamos a darle jugar ingresamos conectando o que ella se invita de un amigo ya yo complete el álbum vamos a ver si en escanear hay algo más de coca-cola no vamos a la zona de remis que es lo único diferente de remis permanece atento esto bueno tomando esto por ahora no va a salir abrir los sobres o normal el código promocional vamos a ponerse en un código de acuerdo a lo que yo estoy creyendo decir fijándome en lo que copa 2024 no manteniendo el patrón de los últimos álbumes este código no es válido vamos a ver yo copa esto no lo estoy inventando así era los últimos de los anteriores bueno no no funciona retos ya yo los cómplete todo bien vamos a ver si donde dice mi perfil me deja cambiar el nombre de mi perfil perdón ok aquí están los logros vamos a ver más configuraciones de la cuenta no 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 para atrás para esto no lo pueden ver lo voy a bloquear configuración cambiar nombre de usuario no me deja cambiar al cual a ninguno que yo quiera bueno bueno amigos el álbum para mí sigue igual no algo tuvieron que haber mejorado me imagino con los intercambios las correcciones algo pasó así que bueno y también esto ha sido todo no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like adiós